Esta es la clase de español de sexto grado, tema La conversación. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Hablemos acerca de cómo entablar una conversación en forma apropiada. El objetivo que pretendemos alcanzar es enumerar las características de una conversación informal y las de un buen conversador. Los contenidos conceptuales que desarrollaremos son la conversación, la comunicación informal y características de un buen conversador. La conversación. Aquí tenemos una plática. Una plática entre dos personajes muy conocidos, Pedro Picapiedra y Vilma Picapiedra. Le dice Pedro a Vilma, Hola Vilma, ¿qué tal? Le contesta Vilma, Muy bien, te traigo un regalo. ¿Estas flores te gustan? Le dice Vilma, están muy lindas. ¿Y cuál es el motivo? Le contesta Pedro, por nuestro aniversario. Aniversario, pero si apenas han pasado dos meses del último. Le contesta Pedro, Es un anticipo para que lo vayas guardando y cuando llegue de nuevo la fecha me quede poco por completar. Le contesta Vilma, Le contesta Vilma, Que extraño, que extraño proceder. Dice Pedro, entre dientes, es que las encontré en oferta. ¿Qué es conversar? Conversar es transmitir con claridad ideas o mensajes de manera informal. Al conversar espontáneamente se comunica cualquier tema con soltura, entusiasmo e interés. Al conversar se abordan los distintos intereses que cada persona quiere compartir. Eso significa que nosotros casi siempre de lo que hablamos es de lo que más nos gusta. Un buen conversador tiene las siguientes características. Veamos, un buen conversador puede hablar de varios temas. Puede hablar de literatura, puede hablar de ciencia, puede hablar de fútbol, puede hablar de modas, de lo que sea. También un buen conversador puede aportar nuevas ideas a la conversación. Otra característica es que puede darnos consejos y siempre los da cuando se los piden. Y habla con mucha seguridad, no tiene temor. Pero sobre todo, sabe escuchar. Es una persona con características muy importantes. Otra de las características de una persona que sabe conversar es que dice las palabras adecuadas en el momento oportuno. Esas fueron las características de un buen conversador. Ahora vamos a ver cuál es la tarea que tenemos. Reúnete con tres de tus compañeros y entabla una plática, una conversación formal. No quiero que sea informal, tiene que ser formal acerca del tema. Cuál es el tema que van a investigar o que van a platicar los programas de televisión que más nos gustan y su valor educativo. El objetivo alcanzado el día de hoy fue enumerar las características de una conversación informal y las de un buen conversador. Los contenidos conceptuales desarrollados fueron la conversación, la comunicación informal y las características de un buen conversador. Muchas gracias.